Y tenemos como invitada hoy aquí en nuestra hora del tinto a la doctora Lina Triana, ella es presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y vamos a hablar de un tema muy importante que nos atañe a todos, sobre todo en esta época de Navidad y de fin de año y es que en Colombia aumenta el número de quemados con pólvora, quemados en la cocina, quemados por todas partes, por todo lo que ocurre. Así que vamos a hablar de eso, de la prevención sobre todo. Doctora Lina, bienvenida a nuestro programa. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes hoy y gracias por el espacio para educar a nuestros colombianos y que no tengamos desastres esta Navidad con la pólvora. Bueno, doctora, díganos un poco o cuéntale a nuestros televidentes cuáles son los mayores riesgos, digamos, que corre la gente al momento de prender una pólvora, de prender una lucecita de bengala, de tocar de pronto una extensión de luces de Navidad que esté ya muy caliente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, definitivamente en Navidad, con su alegría, viene todo lo que es las luces de Navidad y nos gusta y la pólvora hace parte, digamos, de lo que ha venido de tradición, de que se usa mucho en estas festividades. Pero definitivamente los riesgos con la pólvora son obviamente quemaduras, quemaduras que pueden ser tanto por explosión o como por ejemplo la llama como tal. Algo tan sencillo como una chispita mariposa produce llamitas y nos puede producir quemaduras hasta por ejemplo en los ojos, en la córnea, en los niños y quemaduras en la piel. Entonces definitivamente ¿qué riesgo me implica la pólvora? Quemaduras. Y esas quemaduras pueden ser de verdad no solo el problema que nos pase ahora, sino que como vamos a hablar ahora más adelante, es algo que es para toda la vida. Es algo que si nos quemamos hoy vamos a tener consecuencias el resto de nuestra vida. Y las secuelas sobre todo también, digo yo como emocionales, porque al verse uno quemado pues cambia su vida para siempre, ya sea en la cara, los niños que apenas están como en esa etapa tan importante, también quedan marcados para todo. Y son la responsabilidad de los adultos, a veces en la cocina que están con la natilla, con los buñuelos y la mamá atendiendo a toda la familia, descuida a los pequeñitos y ¡tas! Un accidente en casa. ¿Cuáles son como las recomendaciones para esas madres de familia o para esos adultos que tienen chicos también en la casa? Bueno, la primera recomendación grande que nosotros damos es que ojalá no usemos pólvora en esta Navidad. Pero es que la prohíbe y la gente no aprende y la siguen utilizando. Eso es lo más importante. Definitivamente la pólvora es bonita, ¿cierto? Entonces podemos disfrutar de la pólvora, pero en sitios, digámoslo, en las cuales sea prendida o colocada por profesionales. O sea, a distancia, espectáculos públicos, si eso está allí me parece bien, pero comprarla para la casa nuestra, para disfrutarla en la cena de Navidad o en estas, los que nos quedan de novenas estos días, no. ¿Por qué no? Básicamente porque, como decíamos, la pólvora como tal nos puede dar quemaduras. Quemaduras desde, por ejemplo, pueden ser quemaduras leves, leves como, por ejemplo, un poquito de la piel rojita, ¿sí? Pero esa quemadura, si por ejemplo no la tratamos bien, se puede profundizar y profundizar quiere decir que se puede levantar la piel, ¿sí? Y puede decir que puede tener secuelas, como decíamos, cicatrices para toda la vida, marcas para toda la vida. Cuando un paciente se quema, definitivamente recomendaciones y ya sucedió la quemadura, ¿qué hacer? Que era la pregunta concreta que me hacías. Primero que todo, si está en llamas, apagar la llama. Entonces, ¿cómo voy a apagar la llama? Puedo tirar una cobija o algo pesado encima para apagar la llama o hacer que ruede en el piso, ¿sí? No agua, ¿no? No, lo primero que uno hace, pensar que es con agua. No, también. Y primero es apagar la llama. Y apagar la llama se apaga más rápido haciéndolo, como le digo, contacto o tapándolo. Coger una cobija, un trapándolo, sí. Y después abundante agua, por supuesto que sí. Pero agua limpia, ¿sí? A veces tenemos el menjurje, como decimos, de la abuelita, de la tía, de la vecina. No, no vamos a usar absolutamente nada. Simplemente vamos a usar abundante agua para poder bajar la temperatura en ese sitio y que no se nos profundice más esa quemadura. Si es una quemadura, obviamente, inmediatamente le echamos el agua, dirigirnos a un sitio especializado. Un hospital, claro. Para que no vaya a ponerse más grave esa quemadura. Tenemos quemaduras desde, por ejemplo, como decía yo, solamente algo rojito o ampollas. Si hay ampollas, ojo, nunca reventar una ampolla. Dejarla allí porque esa piel es sagrada. Es lo primero que hace la gente, ¿no? Exacto. Reventarla. Entonces, por eso hacemos... Para que salga como la materia, sucesamente, o el líquido que está ahí adentro. Ojalá, por favor, nunca la hagamos, mantengamos eso. Si de pronto nos quemamos y se nos pegó la ropa a la piel. Atención a eso. Sí, de pronto se nos pega la ropa a la piel. Uno trata como de arrancar la piel, no, la ropa, lo que sea que tengamos. No, dejémosla quietica. Eso sí, repito, agua así, abundante. Vámonos al centro de salud o al sitio donde nos puedan atender y verificar cómo es esa quemadura. Hay algunas quemaduras que parecen inofensivas, pueden ser chiquiticas, pero pueden ser profundas. Y si son profundas, nos puede traer consecuencias de movilidad, por ejemplo, en las manos, en los brazos, depende de donde sea la quemadura. Y nos puede traer, digámoslo, no solo que se vea inestético o cicatrices, sino también secuelas de movimiento, que también son muy graves. O como decíamos, las famosas chispitas mariposas nos puede traer hasta sequera. Las quemaduras por explosión son, digámoslo, más floridas, porque puede producir que perdamos los deditos, perdamos la mano, perdamos el brazo. Entonces, necesitan una reconstrucción importante. Entonces, siempre que tengamos una quemadura, abundante de agua, irnos donde el profesional especialista, al centro de salud, al hospital, para que nos manejen esa quemadura. Y obviamente, papá y mamá, tratar de no traerla a casa nunca la polvora. Una vez está un paciente quemado, volverlo a dejar como antes de la quemadura es imposible. Estamos trabajando... Y ustedes, más que nadie saben, ¿cómo llegan esos pacientes allá? Desafortunadamente, la cirugía plástica, o afortunadamente, está aquí para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nosotros tenemos como base lo que es cirugía plástica reconstructiva. De ahí nacemos, que es todo esto de mejorar cuando quedan secuelas, ya sea en estéticas o de función, por cosas como, por ejemplo, las quemaduras. Y, obviamente, lo último es cirugía plástica estética, que es volverlo a poner bonito, digámoslo así. Pero cuando hacemos un quemado, atendemos un quemado en la primera etapa, lo importante es la función. ¿Cómo va a pasar esa persona que no vaya a tener problemas después para moverse él o para coger? Porque, por ejemplo, puede haber bridas que decimos que se pega el dedito, entonces no puede volver a coger las cosas finas. O si, por ejemplo, la quemaduras en la cara puede haber problemas en la boca, puede, de pronto, no tragar bien, no cerrar el ojo y producir problemas en el ojito. Entonces, uno cree que es algo, digámoslo, no, 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 le echémosle agüita, echémosle la harina que dice la abuelita o el barrito y ya. No, se nos puede complicar. Y la idea grande, 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 ojalá el mensaje grande que quede para la opinión en general es no polvo. Sí, es que las consecuencias son muy graves y precisamente hay casas en donde dicen, bueno, vamos a comprar pólvora porque en mi casa no hay niños y no va a pasar nada, pero resulta que en la casa del vecino sí hay niños y resultan los niños del vecino quemados. Es que no solo los niños, los adultos hay que quemar. Entonces, la responsabilidad es muy grande, claro, sí. Entonces, la recomendación grande de esta Navidad es que, por favor, no traigamos la pólvora a la casa. Si queremos pólvora, solamente se debe de manera, digámoslo, por profesionales que prenden la pólvora en espectáculos grandes. Entonces, nunca en nuestro hogar, nunca en nuestra casa, así como ustedes decían, así tengamos, así no haya niños en la casa, los adultos también se queman. Y recuerden que las consecuencias de una quemadora es para toda la vida, porque si bien el cirujano plástico atiende la parte aguda, o sea, la parte inmediata, la emergencia, las secuelas quedan, las cicatrices quedan y son pacientes que están con cirugías constantes, una, dos, tres, cuatro y más cirugías, para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y nunca se puede esperar que quede la piel normal como sin caerse quemada. 100% no queda. Exacto, y como decía Beatriz, también las secuelas psicológicas son bastante fuertes, incluso más fuertes que las mismas físicas. Y durante el tiempo que dure esa reconstrucción. Y una última recomendación, doctora, para aquellas personas que pronto atienden de primeros auxilios esas lesiones, esas quemaduras, y utilizan las cosas que hay en la casa, entonces, no sé, café, la crema dental, que el aceite de coco, que no sé qué, todas estas cosas que tenemos como ahí a la mano, que dicen las abuelitas, que es bueno. ¿Qué recomendaciones hay frente a eso? Bueno, la gran recomendación... Que es tan cultural, ¿no? Es abundante agua en el área, apagar la llama primero si está en llamas, abundante agua en el área, e inmediatamente desplazarse al sitio, al centro de salud o al hospital para que manejen la quemadura. Jamás aplicar nada.